Música Tenemos la posibilidad de estar con Mario Luna Bueno Mario, primero agradecerte mucho la atención acá Es la primera vez que venimos acá Donde se reúnen ustedes, donde está AFAQ Y realmente, bueno, la verdad que agradeceré eso Y un poco para hacer un análisis de lo que ha sido el año No, gracias a vos Fer por haberte trasladado hasta Córdoba A charlar un rato de fútbol No, sí, es importante que conozcan el ámbito Donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos Esto es transparente, acá cualquier directivo O gente de la prensa que se quiera llegar No tenemos ningún inconveniente nosotros ¿Cómo se analiza el año 2018 en la materia de competencias? Si bien es cierto, todavía queda, resto de competencias Pero ¿qué análisis se puede hacer hasta el hoy? Yo pienso que ha sido un año muy bueno Muy bueno en lo deportivo, en lo arbitral Hablo de AFAQ, ¿no? En la asociación que yo presido Bueno, más allá de la Liga de San Francisco Que es la que yo más afecto tengo, ¿no? Por una cuestión de tantos años en la Liga Yo me inicié de árbitro y empecé dirigiendo en la Liga de San Francisco Con Hugo Marchetti de presidente Después pasar a otro presidente Pero bueno, más allá de la Liga de San Francisco Dirigimos en nueve ligas más Y para nosotros ha sido un año realmente muy, pero muy fructífero En materia de los árbitros, en materia de las camadas jóvenes ¿Cómo se ha estado trabajando o cómo se trabaja con eso, Mal? No, nosotros este año ha sido muy importante Tenemos dos árbitros, recibieron dos árbitros nacionales Este año tenemos tres más O sea que estamos trabajando muy bien en Córdoba Tenemos el apoyo este año Del secretario general seccional de Córdoba Que es Pablo Chavarría Nos ayuda mucho Tenemos un peso en el Consejo Federal Así que pienso que este año ha sido uno de los más importantes Dentro de la cantidad de años Que hace que estoy al frente de esta institución En cuanto al tema, digo desde el punto de No solamente de lo arbitral Sino también de hombre que está en el fútbol ¿Cómo ha observado el año En lo que hace a las instituciones, las economías En planteles, muchos han podido sostener planteles Que bueno, tienen sus costos Muchos han apostado a camadas jóvenes ¿Qué es lo que se ha visto? Y bueno, yo digo que Bueno, el fútbol no se aparta de la economía del país ¿No es cierto? Así que yo digo que los clubes han tenido que hacer Pienso yo, ¿no? Como las instituciones de árbitro Hemos tenido que hacer maravillas para mantenernos Para seguir haciendo los viajes De los días sábados, de los días domingos Así como nos cuesta a nosotros Porque hay aranceles que arreglamos A principios de año Y bueno, algunas ligas Pudimos a mitad de año Algunos aumentitos Pero en otras ligas no se pudo Así que bueno, nos adornamos A la economía del país Que yo también comprendo los clubes Que muchas veces veo Que tienen que hacer polladas Que tienen que hacer, qué sé yo Rifa de lo que fuere Pero bueno, estamos en Argentina Y ojalá que esto haya sido Un año de transición, nada más ¿Perspectiva para el 2019? Y la perspectiva de que se mejore La economía del país De que las ligas puedan seguir haciendo fútbol Porque yo veo que cada vez cuesta más Yo soy un presidente de oficina De lunes a viernes Sábado y domingo salgo a las canchas Salgo permanentemente Salgo los sábados, salgo los domingos Domingo pasado Estamos jugando semifinal en la Bulaye Estuve allí Soy un enfermo, un loco de esto A mí los asociados me dicen Soy un loco de esto Yo cuando Los domingos estoy en una cancha Y estoy escuchando la radio de Suardi Estoy escuchando la radio de General Levalle Estoy escuchando la radio de Uncativo Escucho la radio Pascana Me gusta informarme de todo Y estar al tanto de todo Así que bueno Esperemos que en el 2019 Los clubes puedan seguir haciendo fútbol Simplemente bueno De parte nuestra Del medio al cual yo represento Que es Arroyito Ciudad Y también a nombre de Radio Belgrano de Suardi Siempre el agradecimiento Por las atenciones Sabemos Lo hemos charlado con Oscar Muchas veces también La atención La deferencia Cada vez que Se los ha solicitado Y bueno Creo que Creo que uno siempre dice Se cumplen las funciones Que tienen que ver con la prensa Que tienen que ver con la información Que la gente conozca El dato oficial De primera mano Y todas estas cuestiones Si no Yo creo que Es recíproco Uno por ahí Yo cuando era árbitro Me enojaba con la prensa Cuando hablaba mal de mí Pero me alegraba Cuando hablaba bien Entonces Es una cuestión general Es una cuestión de ida y vuelta Es como cuando hablábamos con vos Recién Fuera de cámara El semblante del directivo Cuando pierde Y el semblante del directivo Cuando gana Entonces Estos los años Desgraciadamente Cuando uno ya Se da cuenta Se retira Yo me acuerdo Una frase Que Que perdura en el tiempo Que era de Ringo Una vena Que decía Que cuando te quedabas calvo Te daban un peine O sea Que es exactamente lo mismo Así que bueno Yo creo que es Mientras Todo sea con respeto No hay ningún Ningún problema Que me pregunten Lo que quieran Y el día que quieran Bueno Nuevamente agradecimiento No, gracias a ustedes Y gracias por venir Un abrazo grande Que terminen bien el año Y que comiencen bien El 2019